Oh, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, dentro de ti me esconderé En tu presente, en tu presente, en tu presente, en tu presente Yo ese canto lo miro como cuando uno viene llegando y le dice Señor estoy entrando al atrio Pero espérame porque allá voy para tu presencia, allá llego yo quiero llegar allá Dígale Señor, allá llego En tu presencia, sólo en tu presencia Seguro ves, estaré en tu presencia, sólo en tu presencia Ahí, ahí me quedaré, sí, aunque ha recién la tormenta Pero yo en tu presencia Seguro ves, estaré en tu presencia, sólo en tu presencia, tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada Oh Dios, oh Señor, dentro de ti me esconderé Aunque ha recién la tormenta, aunque ha recién la tormenta Pero yo en tu presencia, pero yo en tu presencia, seguro estaré Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada Oh Dios, oh Dios, oh Dios, dentro de ti me esconderé En tu presencia, en tu presencia Bendito sea el Señor 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 Y con gozo volveré De alegría danzaré Y con gozo serviremos a Jehová Gracias, gracias, gracias Dios va delante de mí Gracias Gracias Dios va Vuelva a decirle a Él gracias Oh sí, sí, gracias De nuevo Gracias Dios va delante de mí Gracias 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 Dios va delante de mí Grito de alabanza Grito de alegría Oh gloria al Rey Grande es tu Señor Grande es tu fuerza Y poder grande Grande eres tu Señor Grande es tu fuerza Señor rompiste las cadenas Estaba Tú rompiste Rompiste Todos los yugos Y ahora Ah, ¿ahora qué? Me libero tu poder Me libero tu poder Oh sí Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Una vez más Me libero tu poder Me libero tu poder Grande eres tu poder Grande eres tu poder Grande eres tu Señor Grande eres tu Señor Grande es tu fuerza y poder Sí, grande eres tu Señor Grande es tu fuerza y poder Rompíse las cadenas que estaban sobre mí Rompíse todos los yugos que ahora Me liberó tu poder Me liberó tu poder Yo soy libre, libre, libre Me liberó tu poder ¡Gloria a Dios! Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti, mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy, mi Señor Como me deleito, Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar sobre las alturas Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Tal como eres Como me deleito Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Tu novia fue sacada Entre los esclavos Tus siervos y donceñas La prepararon Y de tío rey se enamoró Conquistó tu corazón Su deleite es Entrar ante tío rey Le diste una corona y un vestido celestial Y pronto el morar Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Trae a buscar Su voz de amor Porque nuestro corazón en el es Podremos adorar de cara a cara Por su misericordia humana Y entramos Hoy entramos Y hoy entramos a adorar Por su majestad Por su amor Y su bondad Y entramos hoy Ante su altar Traemos cantitos de amor Lo que nuestro corazón en el es Podremos adorar de cara a cara Por su misericordia humana Y hoy entramos a adorar Y hoy entramos Oh gloria al rey Bendito Dios Levante un aplauso De agradecimiento Con ese aplauso Diga gracias Busque dos, tres, cuatro razones Para agradecerle Y diga gracias Gracias Y diga gracias De nuevo Vuelva a decir Gracias Gracias Entre por sus puertas Con acciones de gracias Cruce los linderos Con acciones de gracias Entre, entre Gracias 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 Nuestro corazón Suspira Agradecimiento Hay más allá De nuestra voz Pues el rey Nos escogió Para estar ante Agradecidos Agradecidos Lo decimos desde adentro ¿Qué más pasó? Nos vistió de amor Sangre nos limpió De su misericordia Cuando nos llamó Éramos un pueblo Sin valor Y hoy entramos Entre Cante 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 Oh si Nos dio una corona Y un besito celestial Y pronto Él vendrá Y hoy Vamos a adorar Su majestad Su amor Y su bondad Entramos hoy Antes de saltar Traemos Traemos Cánticos Cánticos de amor Lo que nuestro corazón Son en el ex Podremos adorar De cargar Por su misericordia Entremos Entremos hoy Y hoy entramos a adorar Su majestad Oh gloria Oh gloria a Dios Y su nombre es Jehová Otra vez Con su vino Con su vino No se va Hay alegría Hay alegría Hay alegría En la casa Hay alegría Aquí hay alegría Hay alegría De su vino En la casa Y con su vino No se va El gran rey El gran rey Me escogió Puso alba En mi mar Y en su campamento Un lugar de Dios Con su aceite Nos pidió De su vino En vos probado Y su nombre Es Jehová Grita su nombre Otra vez Y su nombre Ahora grita Su nombre Iglesia Y su nombre Oh 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 Hay alegría En la casa Hay alegría En el corazón Hay alegría De su vino No hemos probado Y con su vino No se va De su vino Hemos probado De su vino En vos probado Y con su vino No se va De su vino Hemos probado De su vino No es dos probado Con su vino No se va Todos 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 Sí Porque hay libertad 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 Bendición Sanidad Vida 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 Sanidad 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 Oh Aceite fresco Está cayendo aquí Aceite fresco Está cayendo aquí Mudriendo yugos Base en la vida Oh Aceite fresco Aceite fresco Está cayendo aquí Aceite fresco Mudriendo Yugo, traguen por mi cuenta. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Aceite fresco está cayendo aquí. Aceite fresco. Podriendo yugo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Locoso! ¡Hermoso! Señora, aquí hay un pueblo que no era pueblo Señora, aquí hay hijos que no eran hijos Señora, aquí hay agradecidos que no éramos Estábamos alejados de los pactos Y tú, 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 tú con misericordia Nos viste, nos sacaste, nos escogiste ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a hacer fiesta! ¡Sí! ¡Dos, dos, dos! ¡Sí! ¡Si él puso fiesta! ¡Es cada vez! ¡Hoy gritamos fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta de él! ¡Aquí en jubileo hay fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta de él! ¡Porque hay fiesta! Dios se ha acordado Dios se ha acordado Y él ha proclamado Con su trompeta ¡Fiesta de él! ¡Dios se ha acordado! Dios se ha acordado Dios se ha acordado Y él ha proclamado Nosotros ven Y él dijo fiesta Fiesta del Señor Celebramos fiesta Fiesta del Señor Esta es una fiesta Fiesta del Señor Con cantos de amor Te agradecemos Con duelo Nos alegramos Todos los hermanos Hoy nos congrega Todos los hermanos Todos los hermanos Hoy nos A ver grítenlo todo el mundo Todos los hermanos Hoy nos congregamos Todos los hermanos Hoy nos congregamos Y hacemos fiesta Fiesta del Señor La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad Constanza Singigas Cuando La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad Si el pozo fiesta, fiesta del sello Celebramos fiesta, fiesta del Señor Esta es una tremenda fiesta, fiesta del Señor Cuando el rey Azuero quiso fiesta, le trajo el vino Cuando la reina Esther quiso fiesta, ella trajo el vino El rey trajo vino hoy Pero adentro de usted hay gozo, sáquelo, sáquelo Sáquese vino, acuérdese de las dulzuras que Dios le ha entregado Sáquese fiesta, sáquese las palabras Embriáguese con el vino que Dios ha traído Frutos dulces de hoy y de ayer ¡Vamos! ¡Vamos! Y es que el posto fiesta Fiesta del Señor Celebramos fiesta ¡Grito de alegría! ¡Grito de alegría! Expresa ese vino, sáquelo y diga así Con olio de alegría de su giro Con gozo y con pandero danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre cantaré Con el pandero, con ti Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Y diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Y diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel De Israel ¡Gloria al Rey! ¡Bendito es el nombre de Dios! ¡Gloria al Rey! ¡Gloria al Rey! ¡Gloria al Rey! ¡Gloria al Rey! Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando Y diciendo Dígalo, dígalo, dígalo así Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas Dígalo, sáquelo desde adentro Él es el Rey, Él es el Rey Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Dígalo, sáquelo Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Y diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Él es el Rey Señor, Dios Todopoderoso Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién te levantó? ¿Quién te restauró? ¿Quién te llamó? ¿Quién te perdonó? ¿Quién te levantó? ¿Quién viene pronto? Y a su nombre Y hace que el pueblo de Israel Celebrando tu poder Libertad ve y en su sede Entre júbilo y canción Oh, Señor, en tu presencia Oh, Señor, en tu presencia Estamos hoy de aquel mismo mover Oh, Señor, en tu presencia La casa de la casa de la vida Cantamos hoy sí Lai, 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 lai Y nos escogiste por amor Como eterna habitación Oh Señor es tu presencia Lo que oyera nuestro corazón Oh Señor es tu presencia El vino que deleita Nuestro oce Muchas gracias Ahora si concentrémonos Oh Señor en tu presencia Gozamos hoy a aquel mismo Mover de nuevo Oh Señor en tu presencia En la casa de David Podemos ver todo Si Que diferencia Manabeles Oh si La 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 Lai, 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 la Jesús, tengo algo que decirte, acérquese al oído del Señor y dígale un secreto, Señor, escúchame mi voz. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en tu presidencia, así como David cantaba. Así como David danzaba, así como David fluía en tu presidencia, oh, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado, a ver grite, me ha hecho, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor. Me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor. ¡Oh! Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail La, 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 la La, 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 la Oh, aleluya La, 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 la La, 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 la Oh, la, 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 la La, 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 la Gloria a Dios Bendito sea el nombre de Dios Precioso Señor De la gloria, de la alabanza al Rey Hermoso Señor Precioso Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora saquen sus pactos Saque el pacto delante de Dios Diga bendito Señor Ahora tengo pacto Ahora no soy un desconocido Saca el pacto delante de Dios El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Él mismo me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Me pastoreará Me pastoreará Confortará Y ama a Él Me guiará Las ventas de justicia Por amor de su nombre Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me faltará Señor es mi pastor Es mi pastor Es mi pastor ¿Qué va a pasar? Cuéntale a tu alma El pastor es dedicado Él me hará descansar Cuéntale a tu alma Conforta tu alma Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Cada vez me guiará por sendas de justicia Por amor Es un amor No podemos entrar cargados al lugar santísimo Este es el momento de sacar tus cargas Este es el momento de sacar tus cargas Consuela tu alma Y dile alma mía Así dice la palabra Y Él lo va a cumplir Quita toda carga Toda preocupación Alma mía Sé consolada Sé consolada alma mía en estas palabras Dígale a tu alma Alma mía Canta Alma mía Canta y consuélate El Señor Es mi pastor Nada De su alma Fuera toda tu alma Fuera toda tu ocupación Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Me pastoreará Confortará Confortará Mi alma Él me guiará por sendas de justicia Por amor Confortará De su alma Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Oh Justicia Por amor Jesús dejó La paz Recíbala Y Él personalmente Ministra Su paz Recíbala La paz de Cristo Todo estrés Toda preocupación Se va No estás a la deriva Tienes el buen pastor Nada Nada Me faltará Nada Me faltará Atrévete a decir Nada Nada Me faltará Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ven este lugar Espíritu Santo Te necesito Te necesito Matar tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Solo anhelo Mirar tu gloria Y majestad Solo tú eres Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ven este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi fuerza Y eres mi ayuda Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ven este lugar Espíritu Santo Mi corazón En toda esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Entre el lugar de adoración Adoré hoy Mi corazón En toda esta canción En toda esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Pero Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cántale cuán grande es Él Cuán grande es Él Todos lo verán Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cántale cuán grande es Él 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 Cuán gran Alisa tu perfume, adorador Es Dios Todos lo verán Cuán gran Es Dios Aleluya Levanta el vuelo, adorador Levanta tu vuelo Sube hasta el acerto Hermoso ¡Oh, precioso! ¡Finovig! 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 ¡Oh, digno Señor! La casa se llena de perfume Para ti En tu honor Sube hoy la nube de incienso Oh, robroquí Aleluya Oh, gloria Hermoso, hermoso hermoso, hermoso Señor precioso Señor santo, santo, santo es el Señor Dios todo poderoso la adoración es para ti oh Dios para ti oh Dios para ti Señor santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo santo, 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 santo santo, 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 santo santo, 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 santo Gracias. Gracias. He venido formando en ti una vasija de honra para que a través de ti yo pueda derramar mi gracia. Es el tiempo, dice el Señor, de esa gran plenura de mi Espíritu Santo. Es el tiempo en el cual vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. Por lo tanto, yo te digo, en este día, iglesia mía, ya que muchas veces tú te has desanimado. Más hoy en este día, yo te digo, dice el Señor, que lo que yo he dicho de ti, sin duda tendrá su fiel cumplimiento. Muchas veces te has desanimado porque te han dado palabra profética y esa palabra no ha tenido su fiel cumplimiento. Más quiero decir y te dice el Señor, yo llegué a este día, estoy hablando directamente a tu corazón. Te lo digo a ti, iglesia, porque aquí hay muchos que han anhelado una gran sorpresa en su vida. Más yo te digo, en este día, que cuentes 120 días, porque terminando esos 120 días, eso que tú anhelas se te será hecho. Porque es el tiempo, porque es el tiempo, porque es el tiempo en que el Padre también es glorificado. Y hoy en este día, yo vengo poniéndote un sello, porque muchas veces viene la llenura, y enseguida tú te vacías, por la razón de que no estás revestido de mi Espíritu Santo, por la razón también de que hay muchas rajaduras que representan tus pecados. Ay, Dios, hoy en este día, yo te pongo ese sello, tú que no has sido sellado, hoy en este día, yo te sello, y no te desanimes, porque hoy en este día, el Señor habla directamente a tu corazón. 120 días, y esa puerta está abierta en tu vida, así te dice el Señor. Aquí te digo, iglesia, que este es el último tiempo que profeticé mi palabra, donde tus hijos tendrían visiones y profetizarían. Este es el tiempo, el cumplimiento de mi palabra, porque yo soy fiel y verdadero, te digo, este día he traído tu vida para equiparte, para llenarte de mi Espíritu, para que vayas a los confines de la tierra a anunciar mi palabra, para anunciar esa palabra profética que te he dado, porque afuera hay muchos hijos míos que se pierden, pero este día te mando a ti, para que tú vayas como trompeta, y busques a mi pueblo que se pierde. ¡Hurre! ¡Hazme fiel! ¡Venga lo que ves! ¡Hazme fiel! ¡Hasta el último momento! ¡Hazme fiel! En mi corazón Hazme fiel Hazme fiel Presencia de Dios, amén Toma tu lugar, mi amado hermano Y vamos a pasar al tiempo de dar Al tiempo de darle a Dios lo que es de Dios, amén Y le voy a dejar el lugar a mi querida y amada pastora Leticia de García, que nos va a compartir la palabra, amén Denle fuerte las palmas al Rey